El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que está satisfecho por los resultados que se obtuvieron en la Cámara de diputados para tipificar como delitos graves la corrupción, el robo de combustible, los delitos electorales, los feminicidios, entre otros, esto tras la aplanadora legislativa de Morena y sus aliados. Ante esto, el jefe del Ejecutivo acotó que no está de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica a los medios pero, creo que los medios también son el fin. No se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, por eso sí son importantes los medios. No sólo el fin que se persigue. En conferencia de prensa desde Monterrey, Nuevo León, López Obrador indicó que no estuvo enterado sobre cómo fue la votación, pero, estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados el que sean delitos graves la corrupción, cosa que me da muchísimo gusto, aquí los temas más importantes de la conferencia matutina. De AMLO desde Monterrey, Nuevo León los hechos de corrupción, aunque parezca increíble, en un país donde reinaba, imperaba la corrupción no se consideraban delitos graves los hechos de corrupción, por lo que ahora con esta reforma no van a tener derecho a fianza a los corruptos. Celebró también que se ha convertido como delito grave el robo de combustible y, algo importante, que, se haya aprobado que se convierta en delito grave el fraude electoral y el que se pueda meter en prisión sin derecho a fianza a los que violan la voluntad de pueblo en lo electoral. En las instalaciones del campo militar 7a en la Sultana del Norte, el primer mandatario abundó que fue una buena decisión de los legisladores pero insistió que, no sé cómo estuvo la votación, se necesita la mayoría calificada, no simple, no sé, los votos a favor y en contra. Sobre la desbandada de perredistas y el coqueteo a Morena, el mandatorio no. Opinó al respecto y es que fue cuestionado sobre la salida Ricardo Gallardo Cardona y nueve diputados federales, pero no. Respondió, cabe desear que el coordinador lo acompañaron los diputados Héctor Serrano, Mauricio Toledo, Raimundo García, Emanuel Reyes Luz Rosas, Lilia Villafuerte, entre otros, en esta renuncia. ¡Gracias!